De acuerdo a las cámaras de vigilancia del Comitín San Blas Central, Roberto Carlos Urquiza Trinidad, de 22 años de edad, quien hace 22 días obtuvo su libertad de la penitenciaría regional de Concepción, fue el responsable igualmente de violentar dos puertas para ingresar maliciosamente al local gastronómico, violentando una puerta metálica y otra de blindex, como lo indican la señora Salustiana Martínez, cocinera del negocio, y uno de los dueños, José Ariel Lesme. Datos corroborados por el suboficial Ruiz Romero, de la comisaría del barrio Inmaculada de la ciudad de Concepción. Este es chiquito. ¿Por qué más dinero es eso? Nada, nada. Entró, miró todo y abrió la caja ahí, vio que no había nada y metió en su bolsillo su radio chiquito. ¿La radio? Sí, tenía capucho, su campera con gorra y eso nomás, es azul. ¿Zapatilla qué clase era? Es blanco. Justamente hoy una vez la funcionaria encontró la puerta forzada y con una plantera abajo. Y lo único que pudo yo robar es el JBL. El caso de Roberto Carlos Urquiza Trinia, este había ingresado en el local de Copetín, San Blas, ubicado aquí en el barrio centro, la casa central. También a raíz de video de ciquito cerrado, se pudo apreciar que específicamente este señor Roberto Carlos Urquiza también fue el autor de ese hecho. Y así también hoy en hora de la mañana se presentó otra persona también así a formular su denuncia, sindicando como supuesto autor a Roberto Carlos Urquiza Trinia de ingresar en una vivienda, mientras que aprovechando al llevarse ventiladores, motor de heladera y otras cosas, objeto, propiedad de la víctima. Y como así también está todo a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías. De acuerdo al observar en el video de ciquito cerrado, él actúa solo. Él tiene una especialidad específica, cómo fácilmente puede ingresar, fácilmente puede abrir, ya sea el acceso principal para ingresar y apoderarse de los objetos. ¿La tercera vivienda visitada por esta persona? La tercera vivienda fue el ingreso por realizar una abertura en el techo, en la parte superior y así poder sacar del mismo lugar nuevamente ventiladores, varios objetos personales de la víctima, como así también tuvo el tiempo para extraer un motor de una heladera nueva y así también llevarse. La víctima en este caso, Olga Beatriz Soria, aquí del barrio San Roque.